¿Usted alguna vez ha metido chongo o le han dicho que es chonguero y se ha preguntado si esto tiene alguna conexión con la identidad peruana? Pues bien, hoy estamos con Alex Huerta para hablar del chongo peruano. Alex, bienvenido a Presencia Cultural. Gracias Alonso, excelente estar aquí. Nuestra identidad siempre parece ser muy diversa, muy difícil de definir, pero da la impresión que el humor y particularmente el chongo es el elemento que articula todo eso disperso. Tal vez sea la identidad no académica que tenemos, aquella que no se puede plasmar claramente en los libros. Tú ves un grupo de amigos siempre y se terminan riendo y se separan riéndose en el patio escolar, en la obra de educación física. El lugar fundador del chongo, el patio escolar. En la campaña política, ¿entiendes? Entonces se podría decir que es una variable que nos va ahí. Te voy a decir que Paloma Cera, un extraño poema, 1984 se llama, decía que éramos un pueblo que habíamos hecho de la broma un sustituto a la rebeldía. Es decir, es constante en nosotros tomar las cosas no en serio, burlarse de nuestra propia sociedad y tomar todo de algún lado en la broma. Y lo vamos a ver en internet o lo vamos a ver en la televisión desde los 70's o lo vamos a ver en la calle. ¿Hay un solo chongo o hay varios chongos? ¿Solo podemos verlo desde lo popular o en realidad eso es transversal a todas las clases, a todas las jerarquías sociales en el Perú? El chongo como tantos Perús hay. Es decir, desde las élites se elaboró una forma de burlarse del otro, sobre todo cuando se le veía como un invasor o como alguien peligroso. Hay un chongo en los mismos grupos populares, ya sea contra el poder o contra sí mismo. Si te revisas bien los programas cómicos de los 70's y 80's, es en el fondo el peruano burlando de sí mismo. Que es imperfecto, que es impuntual, que es feo frente a los patrones europeos, etc. Es misio. Es misio y que es vivazo. Es el concepto de me burlo de mi propia situación porque no soy como se espera de mí. Seguimos siendo una sociedad postcolonial que los ideales están, por cierto, en el extranjero. Que el extranjero es lo mejor. Entonces, esos chistes que se burlaban del peruano era una forma de autoburla. Quizá la informalidad entonces sería una de estas formas de chongo, ¿no? En cierto sentido, porque implica violar leyes, pasar por encima de un montón de normas. Históricamente, el grupo criollo se dio cuenta que no podía competir en la colonia con los europeos, con los nacidos en España. Tuvieron que desarrollar formas pícaras, desde danzas donde había que mover la cadera como los europeos no podían, comidas muy picantes que los europeos no iban a poder tener, y esa forma de ser por sobre la ley, ya que la corona estaba lejos, para poder hacer trampa. Si te das cuenta, esa picardía también es un ingrediente interesante en el mundo criollo. Ahora, los medios convierten eso en un espectáculo, evidentemente, y eso explica el éxito de gente como Ferrando, que sería uno de los padres fundadores, digamos, del chongo visible, ¿no? Claro, o sea, es muy interesante, porque lo que tienes que... o sea, es bien difícil que los jóvenes de ahora entiendan que alguna vez había tres canales de televisión, había un programa que era tres horas de duración, un sábado en la tarde. Durante casi 40 años, ¿no? Y que nunca se renovó. Y que nunca se renovó. Seguían leyendo, ¿no? Eso es lo primero. Y que fue chonguero siempre, además, ¿no? Es que representaba la viveza criolla en ese momento, y también era una universidad en televisión. ¿Por qué? Porque un migrante andino venía, aprendía la televisión, y ella aprendía cómo se tenía que hacer para poder sobrevivir en la ciudad. Una de ellas era saber cómo ser más vivo que la otra. Como dijo una señora cuando yo hacía cola para ver a Ferrando, gringuito, aquí es bien diferente, o sea, estar vivo que serlo. Entonces, esa idea es la que marca el chongo, la viveza. Entonces, no tienes idea cómo, por un lado, Ferrando exigía al público que fuera tan rápido como él. Por ejemplo, no sé, las propagandas, ¿no? Primero hacía la publicidad de las famosas cocinas surgen. Cuando su público cambia, hace publicidad de cocinas cóldex. Y él inventa los logos, y es, cocinas cóldex, te duran hasta que te las roban. Y todos nos reíamos y nos acordábamos de eso, ¿entiendes? Es muy alucinante. No, y pedía cosas insólidas a veces, un cuyo embarazado, por ejemplo. Tres pejezapos medianos. Tres pejezapos medianos. Ya, pero, o sea, era el concepto. Un novia de caucado, ¿no? Y a veces la gente iba, ¿no? Es ese concepto de carnaval. Es decir, cuando el mundo se invierte y se relaja el carnaval. Se supe de la ley y todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿no? Y es necesario para toda sociedad para entenderse a sí misma, porque es exactamente como no deben ser las cosas, pero... Es como una catarsis, ¿no? Una catarsis, también. Y también una muestra de cómo la sociedad es, pero por inversión. Ahora, Ferrando era eso, y era en una época con que el chongo no estaba tan vigilado. Podía haber perfectamente humor racista, humor machista, y humor totalmente... Homofóbico, y en fin, todas las taras que se puedan imaginar. Quisiera atreverme a sugerir, de repente, un segundo libro sobre redes, ¿no? Porque ahí también es un espacio chonguerísimo, ¿no? Las personas producen su propio humor, y es el meme. Antes que termine un partido, ya están los memes ahí. El peruano es un memólogo. Sí, 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 completo. Pero lo gracioso es que el meme también te da autoburla, y eso me sorprende bastante, porque eso es algo que recién estamos aprendiendo. Nos hemos reído de nosotros como sociedad, pero generalmente del otro, pero nunca de mí mismo, de mi individualidad. Entonces ya ves siempre un meme de un pato estrellándose en un árbol, yo en la vida, o yo en el amor. Entonces cuando compartimos el meme nos reímos, pero, oh, maya, yo también era así. Entonces generamos una comunidad de chongueros volando. Sí, y descubrir que hay comunidad, que a mí no es el único hombre que tengo dificultades en el amor. A veces, no siempre. A veces. Creo que ese aprendizaje que es tardío, porque debemos haber aprendido eso hace tiempo, está viniendo. Entonces, en las redes estoy aprendiendo eso. Muy bien, Alex, te agradezco muchísimo esta conversación un poco chonguera también. Como debe ser. Como debe ser, gracias.